Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de España en la Resistence. Vaya locura el final del capítulo anterior, no me lo esperaba para nada. Nos dio un montón de tropas, yo entiendo que por las células carlistas o algo de esto. La verdad que me quedé flipando y encima se levantó la España anarquista, lo cual me anima a intentar rushear... No, vamos con esta que es más rápida. A intentar rushear Barcelona o algo así. Pero vamos, realmente ocupar todo lo que podamos aquí. Creo que esto se ha bogeado un poco como podéis ver. No sé, un poco loco esto que acaba de pasar, pero bueno, vamos a ver si... Obviamente lo aprovechamos en nuestro beneficio, que es lo suyo. Vamos a intentar atacar por aquí para que nos refuercen. Lo de siempre, aquí seguimos echando un cable. La insurrección anarquista en la guerra civil española. Los continuos intentos del gobierno de reafirmar el control centralizado sobre las comunas anarquistas más independientes en el noroeste de España, así como la represión estalinista de los puntos de vista comunistas disidentes, ha provocado verdaderas luchas internas en el frente republicano. Al principio se limitaban a peleas callejeras y enfrentamientos de menor escala entre milicias y las fuerzas estalinistas subgubernamentales. Pero ningún bando tiene la voluntad de comprometarse, así que el conflicto ha empeorado rápidamente en cuestión de días. La reubicación de los recursos militares para afrontar esta amenaza interna significa que los frentes contra los nacionalistas se han visto notablemente debilitados. Excelente, dejemos que se refuercen entre ellos. Aquí lo mismo, vamos a volver a ocupar el norte. Y esto se pone a echar un cable aquí perfecto. Y aquí tenemos una unidad de caballería. Con la que deberíamos atacar aquí para que... Vale, vale, vale. El problema es que no se vamos a poder defender esto. A por ellos o eh. Vamos aquí, vale. Hemos ocupado esto, que es lo que queríamos. Vamos a ver si aplastamos esa unidad. Y aquí tenemos la posibilidad de desplegar unidades. Vale, pues... Pero, ¿cómo? ¿Cuál puedo desplegar? No tengo tropas listas para desplegar. Ah, por no fijar ubicación. Claro está. Vale, pues vamos a hacerlo por aquí, ¿no? Y desplígate. Muy bien. Uy, va. No sé qué estoy haciendo. A ver, más cosas. A la simisión asignada. No sé, ponemos por ahí. No sé por qué tengo bombarderos navales, la verdad. No es como lo más interesante que podríamos tener. Comemos de bajas. Además, pero 36.000 hombres y otros 134.000. Aunque está el consejo de defensa regional en el otro lado, ¿no? Aquí no están reventando bastante. También es cierto que no tenemos bonus por atacar en Barcelona y tal, ¿eh? ¿Estos qué están haciendo? ¿A Zaragoza? No, a Zaragoza lo tenemos. Vale, sí, que se metan aquí. O sea, no quiero que me quiten esa provincia. Una 74, 75. Esto es imposible, ¿eh? Esto es un canteo. Lo del norte, macho. Madre de Dios. Aquí tenemos una provincia que tomar de gratis. Así que vamos a por ello. Y efectivamente nos hemos metido en Barcelona. Vale, objetivo primordial exterminar a toda esta gente. Y a estos de aquí estarían cre... ¡Oh! 94 puntos. ¿Estoy soñando? Is this a dream. 97. ¡Ojo! 98. 99. ¡Ojo! Pues nada, ahora voy a atacar aquí. 94, 95. Increíble. Venga, aplastadles. Ahí van a palmar bastantes. Me animaría casi casi hasta atacar esta zona. Tío. Aborten. Aborten. Vale. Venga, hay que acabar con estos tipos. Vale, pero dejadme alguna tropa defendiendo esto, ¿no? Tenemos bastante puntuación. Podemos hacer... Hemos completado dejar información falsa. Nos aseguramos de que los agentes enemigos recibiesen varias filtraciones que dibujan otra realidad. Habrá que ver si el otro bando se lo cree. Se han creado 24 unidades de inteligencia falsa para engañar al enemigo. Interesante. Mola. ¿Puedo hacer una nueva misión? ¿O no? Tinta invisible. Vamos a hacer tinta invisible. Vale. Nos han tomado aquí una provincia que me gustaría que no nos hubieran tomado. De hecho, es que no estamos quedando aquí un poco sin tropas. A ver si aplastamos esta unidad. Se forma el Frente Unido Chino. Y Zaragoza está desprotegida, mocho. ¿Podéis acabar con esta unidad? Vale. Sí, me van a tomar Zaragoza este paso. A ver si este caballo llega a reforzarlo. El desastre del Hindenburg. ¿Se muere este tipo? ¿Qué pasa, tío? 8, 7, está cayendo en picado. Vale, porque hemos conseguido dividir los frentes, pero... A ver hasta qué punto. 86. Contactar con la Unión Militar Española. Vamos a hacer esto. Revivir el espíritu de las guerras. Puede que las guerras carlistas del XIX hubieran sido supuestos pérdidas lamentables para nuestra causa, pero el espíritu de la resistencia sigue vivo en la actualidad. No descansaremos hasta que el heredero legítimo se sente en el trono español y salva a guardar la fe cristiana para todos los españoles. Estoy pensando en cómo nos estalle la guerra civil. ¿Dónde queremos los requetes carlistas? Supongo que es Salamanca. Sí. Ah, y nos saldrán más tarde, quizá, ¿no? Vale, hemos exterminado a esta gente. Perfecto. Vale. Esta unidad... A ver dónde lo tenemos. Esto nos vamos a traer aquí, ¿vale? Y el resto bien se podrían reasignar. Bueno, se están reasignando, ¿no? Vamos a ponerlo en este frente. Y aquí vamos a poner a Agustín Muñoz Grandes o algo así. Oye, esto, tío, ya es broma, ¿no? Esto es una puta broma, tío. Vale. A ver, vosotros, atacad ahí. Y vosotros, apoyad. Si nos petamos al de Pamplona una vez por todos, tío. Vale, objetivo, terminar de conquistar Barcelona. Sin perder nada, poder ser. A ver bien dónde podemos atacar y esas cosas. Por ejemplo... Célula Carlista aquí, pero no puedo hacer ofensiva por Cataluña. Célula Carlista en Aragón Oriental. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué ofensiva estamos haciendo? Seguimos con la de León, tío. O sea, con la de Burgos. ¿No? Burgos, que es esta región. Bueno, León. 99. ¡Se acabó! Oh, yeah. Vale, ¿dónde ponemos estos hombres? Vamos a hacer frente por aquí. Vale. A ver, aquí tenemos bastantes unidades como para tomar esta provincia y Tortosa y tal. Pero me gustaría avanzar por el norte realmente. A ver si terminamos pronto con Pamplona. Si es que algún día terminamos con Pamplona, vaya. Quizá es imposible, quizá es reto de un profesional. Pero bueno, insisto en que molaría bastante pillarlo. No nos han quitado África, ¿no? Vale, eso mola también. Es que no sé si atacar con estas unidades, sinceramente. Podemos hacer un intento aquí a ver qué tal se da. Parece que no va mal. Y con estos podemos intentar atacar por aquí. A ver qué tal se da al menos provisionalmente, ¿sabéis? Ostras, tío. Es que nos quitan provincias de forma muy random. Vale, entonces. Este ejército... Vamos a intentar hacer una ofensiva hasta el río Tajo. Ay, no, esto no es el Tajo. Estoy tonto. Y... Y eso. A ver qué tal se da. A ver si tomamos algo. Hmm, parece que ganamos. Ahí parece que no ganamos. Mierda. Mierda, que he tocado. No sé, igual no tengo el control absoluto sobre esas divisiones, ¿sabéis? Y podemos tomar Tortosa. Parece. Vale. Mira, pues igual exterminamos esta unidad. Tinta invisible. Vamos a hacer efectividad de robar planos. No puedo hacer ninguna misión. No, de momento parece que no. Por algún motivo. Sin que han entrado en el Frente Unificado de China. Mol B. Estamos viviendo de doctrina terrestre. Podemos ir metiéndonos por aquí. Que la verdad es que a nivel de fábricas y tal no podemos hacer gran cosa. Mira, aquí podríamos avanzar. 60% tío. Y de hecho Caspe nos lo van a tomar. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Estamos liberando provincias. Ojo con el de Barcelona. Que nos podrían entrar de gratis. Y esto no lo íbamos a tomar. Bueno, el día que caiga... Vamos a decir que esto es Pamplona. Pero no es Pamplona. El día que caiga, tío. También va a estar muy bien. No podemos hacer nada con el poder político de momento. Porque hemos hecho que atacar aquí salía mal, ¿no? 84. Hombre, no sale tan mal. 88. Está en 35 de organización. Puede que un año de estos... En plan por Navidad o así... Caigo. ¿Sabéis? Y esto es imposible, ¿no? Hasta que hagamos ofensivas... Esto lo podemos tomar también. Yo qué sé. Si podemos avanzar de gratis hasta Madrid. No creo, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Nah, no nos hemos calentado. De hecho aquí me van a cerrar. Como no corra. Vale. Hemos salvado un poco los muebles. Ha sido un poco calentada, pero oye. Si llegara a salir bien, no nos habríamos dejado tanto. Vale, si tomamos esto podemos intentar hacer bolsa. En la región del norte. Aunque son montañas y tal, que obviamente es muy duro. Pero bueno... Vamos con defensa móvil. 98, ¿no? Nah, 99. Y esto parece que lo defendemos, al menos de momento. Estamos bastante estables. Y aquí me han cazado. Bueno, no pasa nada. Una unidad que muerra. Y aquí se mueven. A ver si reforzamos a tiempo. Esta se está retirando. No sé qué polla está haciendo. Vale. Ha llegado a tiempo. Represión fascista. Los líderes de la falange disgustados se han alzado contra nosotros. Nooo. Nooo. ¿Qué es esta mierda? No me jodas. A ver, podía pasar, ¿no? Pero wow. No, tío. Íbamos muy bien. ¿A que estábamos ganando la guerra? Oh, esto es un truño que te cagas. Oh my god. ¿Qué vamos a hacer? Nooo. Oh my god, tío. Esto es una mierda. Ah, ¿qué es esto, tío? Manuel Falcón. Tío, podría haber avisado de esto el juego, ¿no? En plan... Oye, que se van a levantar los carlistas, tal. Bueno, ya hemos perdido... Todo, tío. Oh my god. Uf, 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 uf. ¡Qué duro esto, no! Pues no sé muy bien qué hacer, sinceramente. ¿Igual es GG? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Dios, qué ñordo. España Carlista. Tenemos 43 unidades. Tenemos 43 unidades. El director español tiene entre 6 y 30. Uf, 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 uf. ¿Qué hacemos? ¿Intentar tomar el norte? Si somos rápidos nos debería dar tiempo. Claro, pero es dejar el sur de lado. Quizá ya tomamos rápidamente Bilbao. Va, pero es que van a tener muchas divisiones, ¿no? O sea, no vamos a poder ni de coña. Y aquí han aguantado, ¿eh? Madre de Dios. Qué bueno. Vamos a ver qué pasa, tío. A ver. Igual que le ha pasado esto a los republicanos, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pero... No esperaba yo que saliese esto tan pronto, tío. O que saliese sin avisar. Con el caso, ¿no? Cruzar contra la democracia. Confirmar los fueros. Ah, bueno. Estamos con esto todavía. Y devolvemos las divisiones a Italia, Alemania y Portugal. No. Nos cancelan los suministros. Insurrección carlista en la Guerra Civil Española. Ah, es que nos hemos revelado nosotros, pone. Tenemos que estar cada vez más marginados y ver su influencia sobre el Frente Nacionalista cada vez más restringido. Las fuerzas carlistas lideradas por Manuel Falcón de han renunciado a su afiliación con la causa nacionalista. Tras declarar su propia insurrección independiente, los requetes carlistas, sobre todo en el norte del país, se han vuelto contra los requetes... se han vuelto contra sus antiguos aliados sin abandonar una lucha contra sus enemigos republicanos. Bueno. Pues esto complica la cosa, ¿no? Pero bueno, también es más interesante así, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Oficina Navarra inminente. Nosotros vamos a tener bonus contra Burgos, así que el dos suyo sería avanzar hacia el norte. Pero claro, estando tan cerca de Madrid como estamos, casi es duro, ¿eh? Casi es duro, tío. A ver... Y este ataque lo pararía. O sea, vamos a... hacer aquí un ejército nuevo. Y vamos a poner algo así, tío. Estamos muy cerquita de Bilbao, que es la capital... de esta gente. Mian Astray. Ok. Así que no sé muy bien qué hacer. Estas tropas nos han quedado aquí separadas. Y claro... Ah, el norte de África nos lo hemos quedado. No. No, no, no. Bueno, por Dios la patria y el rey, gente. Esto se complica. Vale, podemos tomar esto. Si tomamos esto, estaría bien. Lo que pasa es que nos dejamos todo este frente muy voluble, tío. Claro, es que el tema es ahora quién hacerle la guerra realmente, ¿eh? Eso es interesante. Podemos llegar a Oviedo. Es que intentaría tomar Bilbao, ¿eh? Vamos a editar este frente. Vale, vamos a hacer algo así. A ver si tomamos esta provincia. Y atacar Bilbao, pero claro, sin tropas tú me dirás, ¿no? No, es que efectivamente aquí ellos nos van a tomar territorio muy de gratis. Uf, 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 uf. Esto es muy duro, tío. Vale. Y aquí me han dejado esta tropa separada. Hay que hacer guarnición y tal, pero coño. Nuestra capital es Burgos. O sea que lo ideal sería defender Burgos. Tenemos muchas tropas por aquí. A ver. Vamos a intentar lidiar con esta gente primero, aunque sea una especie de repliegue hacia el norte, ¿sabéis? Pero es que es lo que nos queda. O sea, no tenemos tampoco mucho... ¿No creéis que tenemos mucha opción de hacerlo? Aguantar aquí lo que podamos. Y mira, si nos toman terreno, pues es lo que hay. Es que obviamente hemos de replegarnos. Y con este caso ya vamos a hacer una línea de retirada en plan... Bueno, es que estos tendrían que ser los encargados del norte, ¿no? Un poco. Vamos a hacer una línea de retirada... Así. A ver, coño. Algo así, ¿qué? A ver, estos atacar molaría un montón, ¿sabes? Pero no sé si va a ser viable. A ver, y por aquí nos podríamos llegar a expandir. Vale, construcción 2. Bueno, así se pone más interesante, chicos, ¿no? Estábamos a punto de ganar la... Bueno, a punto de ganar la guerra no, obviamente, ¿no? No estábamos lejos, pero... No sé, como que tiene más gracia así también, ¿no? Se van a pegar entre ellos. Claro, aquí el tema es eso, que igual... Todo lo que tomamos hacia el norte luego lo perdemos por el sur, o sea... Pulgas de liderazgo en la Unión Soviética. Japón le declara la guerra a China. No sé, yo creo que sí está interesante, ¿no? Realmente. No es lo ideal. Obviamente no es lo ideal, pero coño... Esto nos va a tomar Pamplona, el cabrón. No vamos a llegar ahí ni de coña, ¿no? No creo. Pero bueno, Bilbao está ahí, ¿sabéis? O sea, no es tan... No es tan locura, tío. Oviedo no está lejos, o sea, no sé. Creo que hay opciones. Luego, obviamente, el sur, como digo. Deciden tener puerto de Marco Polo. Y que bueno, eso. Que es muy difícil ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cruzada contra la democracia. Más ataque, defensa... Vamos a pillar esto, ¿no? Pues suena bien. Solo el legítimo heredero carlista ha sido investido con el derecho divino para gobernar por el mismísimo Dios. La democracia no es solo un insulto al rey, sino que es una blasfemia contra la voluntad del señor. Esta plaga no puede seguir existiendo. Parece que es bueno, así que... Vale. Es que deberíamos tener como dos secciones, tío. Una para aguantar en el sur. Simplemente una línea de retirada. Uy, esto es que no sé qué podemos hacer con ellos. Ah, nos podríamos sacar de aquí. Pero es que tomar Barcelona lo veo imposible, tío. O... O no. O no es tan imposible, ¿eh? Pero esto de aquí, por ejemplo, es que aquí estamos desperdiciando tropas. Coruña, ahí tenemos bonus para atacar. Y por aquí también podemos movernos de gratis. Vale, esto lo hemos pillado. El problema es lo que digo, ¿no? Que... El sur, tío. Si consigamos dejar como un frente aquí que resistiera, ¿sabéis? Ah, bueno, aquí ha unificado. O sea que ya no deberíamos ponernos tan nerviosos. No sé, vamos a intentar sacar estas unidades de aquí. Me da a mí. Vale, aquí está. La vamos a aislar. Se intenta retirar, pero le sale mal. Obviamente. Anarquistas derrotados. La resistencia anarquista, a pesar de ser feroz, se ha vuelto cada vez más desorganizada. Estamos progresando. Pues hemos ganado a los anarquistas. Hemos ganado ahí Barcelona en un momento. Y hemos derrotado a los anarquistas, tío. Sí, señor. Vale, pues ponemos ahí una línea de frente, ¿no? Bro, bueno. Supongo que no pasa nada. A96. A ver, los anarquistas no existan. Está bien, supongo, pero... Estamos bastante diezmados. Aquí le hemos petado una unidad. Tía, a tomar oviedo. Corre, amigo. No, vente para aquí ya. Y tú ataca aquí. Mira, aquí si le separamos, eso que nos llevamos también, ¿sabéis? Y luego, pues ya nos vendremos para el sur, ¿sabéis? Que es un poco lo que hay. Vale, creo que con estas tropas vamos bien. Así, para tomar el norte. Así que vamos a hacer aquí... Con estos. Con un nuevo ejército. Y vamos a intentar defender esto, ¿vale? De hecho... Coño. Ahí. Vale. Vale. Bilbao y por ahí ya veremos qué hacemos, pero parece que todo esto lo podemos recuperar. A no ser que... Me da 91. Vale, estos se aguantan, están muy bien. Y este puede seguir avanzando. Muestra casi que ataque, ¿no? Y esto es que me gustaría casi más que se quedasen quietos que en otra cosa, tío. O sea, sin más. Quiero que estén quietos defendiendo, pero bueno. Se pueden atacar. A ver si acabamos, si retomamos todo el norte. Que sea nuestro. Aquí sepa... Dividirle sería increíble. Vamos a atacar por aquí. Necesitamos ganar esta batalla. Y retomar Oviedo, si podemos. Complicado. Bueno, aquí podríamos intentar hacer bolsa, ¿no? En realidad. Claro, aquí tenemos tropas que no sé si nos interesa mucho. Es durillo esta partida, ¿eh, macho? Es durillo. Vale. Muévanse. Insistimos. Sé que me interesa tenerlos entretenidos. No necesariamente ir a por ellos. Creo que aquí deberíamos intentar embolsar. Vale, este está corriendo. Y estos también están corriendo. Así que vamos a atacar aquí para que no se muevan. Vale. ¿Puedo llegar hasta aquí? Miedo. Vamos a pillar esto para que nos refuercen. Bueno, si liberamos el norte sería increíble, ¿no? No, obviamente. Pero... Paciencia. Aquí nos están atacando. Aquí también. Y esto me gustaría que fuese posible sostenerlo, pero... Bueno, a ver qué es viable y qué no. A ver, lo importante es esta zona. No nos distraigamos. Luego ya veremos qué hacemos con el resto de tropas. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Vaya locura. Vaya plot twist. Veremos qué pasa en el siguiente, ¿ok? Chao, chao.